Muchas gracias. Ahora que ya no está la tuta, aseguran en Michoacán que fue él quien traicionó y mandó a asesinar a su jefe, Nazario Moreno. Esta es la crónica de los hechos y las consecuencias de aquella traición. Tras la caída de la tuta, están surgiendo macabras historias de crímenes y traiciones cometidas por el sanguinario líder de los caballeros templarios. Ahora se sabe que Servando Gómez escaló hasta la cima del poder del crimen organizado a sangre y fuego. Uno de los casos más notorios es la traición a su líder y mentor, Nazario Moreno, el Chayo, o el más loco. Y es que con la tuta ya en prisión, sus antiguos subordinados lo acusan de haber sido él quien traicionó y mandó matar a su compañero y socio, el Chayo. Dicen que el autor material fue Ponciano Saucedo. Después de matarlo, entregaron su cuerpo a las autoridades en un intento por hacer un acuerdo con ellas. Según la versión del gobierno, el líder y fundador de los caballeros templarios fue muerto por los marinos y soldados en una emboscada un día después de cumplir 44 años. Meses después, Ponciano Saucedo, el sicario de la tuta, fue asesinado por Homero Romero, el gallito, el sobrino del Chayo, quien ahora intenta reorganizar a los caballeros templarios. Quienes lo conocen dicen que es más violento. Poco a poco se irán conociendo más los métodos de asesinato, decapitación, desaparición de familias enteras, ejecución de policías y militares, de este grupo que la tuta habría mandado a ejecutar como parte de su reinado del terror. Desde Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez, cierre de edición.